Por el Día de la Independencia de Bolivia, este 6 de agosto, el Sindicato 8 de marzo de Sinaota inauguró el parque más grande de Bolivia, llamado Dinkon Resort Park y ubicado en el trópico cochabambino. El parque cuenta con extensas áreas verdes, áreas recreativas, esculturas de 30 dinosaurios y un gigantesco king con de aproximadamente 10 metros. Las esculturas estuvieron a cargo de estudiantes de artes plásticas de Cochabamba y de un grupo de escultores, entre ellos el escultor orureño Juan García Guzmán, especialista en figuras monumentales como la Máscara de Diablada en un choulet de la ciudad del Alto. El escenario de esculturas más grande de este parque es la recreación de esta escena que muestra una pelea entre King Kong y un tiranosaurio Rex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!